¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este momento del deporte en las noticias de Canal 11 a esta hora de mediodía. ¿Qué tal Fer? ¿Qué tal Judith? Siempre y a ustedes televidentes. Arrancó la Liga Petgrid en su primera jornada. Lobos de la UPN frente al Vida inauguraron el campeonato de esta edición 21-22, que es el de clausura el que se está jugando y que define ya el descenso. El partido comienza con este gol al minuto 39 Rafael Agámez, el colombiano que antes jugaba para el equipo de Honduras Progreso. Un buen atacante, te lo demuestra. Mira la potencia con que arranca el jugador del equipo Vida. De Vida se esperan muchas cosas. Vida ha reforzado muy bien el equipo, pero también el equipo de los Lobos de la UPN. Si es cierto, no gana en casa, pero difícilmente pierde. Generalmente saca empates en la ciudad de Dan Lí. Y luego esta pelota que le rebota a César Guillén es el balón que se va al fondo de la red. Ahí está el guardameta que rechaza. Le rebotó así sin hacer ningún movimiento. Y la pelota al fondo, se empata el juego. Uno por uno fue la cuenta de la mudita que no podía decir dos. Así estaba el marcador en la ciudad de Dan Lí. Luego se habla de esta falta. Que hay penal en la jugada, pero antes el árbitro determina que el jugador estaba en posición adelantada. No es tan claro el video, pero sí te demuestra que estaba en posición adelantada. Entonces el partido termina uno por uno. En la ciudad de San Pedro Sula, Olimpia ha optado el Estadio Morazán de San Pedro Sula para su casa debido a las remodelaciones. Y por cierto, que vale la pena. Ya, ya, ya. Luce como que la mandaron a un salón de belleza allá en Las Lomas, ¿verdad? Y de esta manera el estadio... Sí, porque si te matan a los de Comayagüela, ya no te dejan tan bonito. Y así están dejando el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Te le cambiaron los baños y todo. Antes era un riesgo. Hasta violaciones daban ahí. Bueno, el Olimpia ganó, ganó 4 a 2, pero se le complicó el partido. Eddie Hernández aparece en la primera jugada llegando solo ante el equipo de la Real Sociedad para convertir el primer gol de Olimpia. Este gol se logra a los 15 minutos. De ahí el indiscutible Jerry Benson. Es un cazagoles. Él con su tranquilidad, con su paciencia. Ahí está. Nanceros, les dicen otro, ¿verdad? Aquel que solo está esperando que caiga el balón al área, pero es muy efectivo. Míralo cómo llega y cierra siempre y convierte el 2 a 0. Olimpia se pone a ganar y está cómodo en el marcador. Luego toma una ventaja también que es considerable. Al minuto 66, en donde esta pelota suelta, José Mario Pinto anota el gol. Era el 3 a 0. Olimpia estaba ganando 3 a 0 ayer en la ciudad de San Pedro Sula. En esta jugada, pues no hay posición adelantada. Y el remate, la pelota desviada para que llegue Pinto con marco libre y anote. Con el 3 a 0 se le comienza a complicar la vida. Al Olimpia ya que en el minuto 78, Ronei Bernardes va a aparecer por el equipo de la Real Sociedad. Y esto le levanta los bonos. Un cabezazo al otro lado. El guardameta donde estaba y se lo llevó en claro. El 3 a 1 aparece. Y con esto te preocupa porque, bueno, ya cuando cae uno dicen que generalmente viene el segundo. Y el segundo para el equipo de la Real Sociedad cayó al minuto 88 con Christopher Urmeneta que llega en el centro del área. Observe usted. Ahí está la forma como toma el balón en el centro del área. Y luego de ese precioso pase, la forma como le chanflea el balón. Y finalmente Urmeneta. 3 a 2. Ahí ya te tienen, como decía, Maco Pinto respirando en la nuca. Y luego Olimpia en esta pelota larga le permite a Benson con su tranquilidad. Mira que bien levanta el balón. O miren televidentes cómo levanta el balón Jerry Benson al minuto 93. Seiya. Un 4 a 0 es del despegue del campeón. Aquí es en donde se coronó y aquí estrena su corona y logra triunfo categórico. En la capital hay preocupación. Motagua pierde 2 a 1 y pierde en el último momento. Y no fue contundente la noche de ayer en el estadio Humberto Micheletti de la ciudad del Progreso. En la ribereña ciudad, el equipo del Honduras Progreso no ha hecho mucha bulla. Contrató al final buenos jugadores, pero sin tanto alboroto, como se dice. Y en esta jugada es en donde recupera la pelota el atacante del equipo Motagua. Y finalmente Roberto Moreira es el que anota. Reiner Maradiaga es el que le deja la pelota. Y ahí estaba Moreira para anotar 1 a 0 a los 4 minutos. Motagua se pone a ganar. Todo te hace pensar que viene una ola de goles o que vendría algo así porque tempranero el gol. Pero no, la cuestión se mantuvo. Mantuvo el 1 a 0. Y finalmente en el 54 el equipo Progreso reacciona. Y Leslie Heraldes es el que anota este gol. Ahí estaba la forma, cómo toma la pelota en el área. Los dos defensores de Motagua lo ven hacer todo el movimiento, Fernando y Judith. Y no le dan la... le dan toda la libertad. Y cuando más duele es en el 91. Con un 1 por 1 en el 91, Selvin Guevara te aparece en esta jugada. Por la banda, escapándose, haciendo el recorte y sacando ese remate abajo. El guardameta le pasó para... Aparentemente esta pelota pudo haber sido retenible por el guardameta. Motagua pierde. Y es la sorpresa que nos da el campeonato porque como campeonato arrancó muy bien. Se anotaron 15 goles. El Victoria ganó al Real España. Repito, ayer cuando reportábamos los pegados de Kobe, los lesionados del Real España, le salió más caro. No pudo haber jugado con Victoria y sin tanta lloreta el fin de semana anterior. Y pudo haber sacado un resultado. Pero esto de probabilidades, esto es otra cosa. Lo cierto es que Victoria ganó como tenía que ser. Ganar en casa. Y ganarle a la España. La España no es así nomás. España se va a recuperar. Y de ahí va a ser difícil para cualquier equipo. Velázquez Colón a los 5 minutos tenía ganando al Victoria. El empate Ramiro Roca pone el 1 por 1 en el marcador al minuto 20. Y luego el Victoria en el 28-38. Ya en el cierre del partido, después en la segunda mitad logra aumentar. Juan Orlando Ramírez anota este gol. Salomón manejando su equipo. Saca tres puntos que son valiosos. Ante todo el primer objetivo de Victoria es salvar la categoría. Y luego lo que venga es ganancia. Sencillamente. De ahí, Yaudela Era, el cubano, aparecería en esta jugada para meter el balón en el fondo. Muy bien la era. Y para Victoria, si tiene aún la era productivo, como en la época de maratón, pues le será muy bien. De ahí vendría el penal. Lo hace el hijo de Chusito, el primo Jesús Marcelo Canales, para anotar el 4 por 1 en el marcador. Hoy juega maratón ante Platense. Lo hacen en el Morazán de San Pedro Sula, 7-6. Ahora de arranque de juego. Entradas, bueno, ahora la vida nada de barato. Cielo Pira, Sol y Sombra, 250. Tato, ¿qué tal va el equipo? Que por el tema de haber dado positivo al antígeno, no van a estar a la orden. Como lo han sufrido otros equipos también, que estamos al tanto de eso. Pero bueno, el que le toque salir a la cancha, tiene que estar preparado para hacerlo de la mejor manera. Como digo siempre, los mejores son los que van a salir mañana en el once. Esos son los que van a estar preparados. Y está el tanto, así es que Maratón hoy, mantenga mi angelito el rótulo ahí en la boletería de Maratón. Está invitando a su gente, va a hacer un buen partido. Maratón está obligado a dar otro rostro. El año pasado se aceptó porque el técnico llegaba. Ahora se entiende de que el hombre armó un equipo competitivo para poder ganar campeonato. ¿Qué es lo que pide la afición del Maratón como equipo grande? Un equipo grande ya ser segundo, ya le dicen segundón. A nadie nos gusta en la vida, sencillamente. Es parte de lo que presenta el panorama. Platense llega con Maradiaga. Le han traído cuatro argentinos. Él dice haberse reforzado con las piezas que necesita. Maradiaga sabe mucho fútbol. Y la gente de Puerto Cortés y los dirigentes de Platense están con la esperanza de que levante. De ganar Maradiaga hoy a Maratón se pone caliente el campeonato porque también la parte de abajo del torneo se pondría muy interesante. Es el panorama del deporte en Liga de Twitter en nuestro país hoy que ha comenzado ya la primera jornada y se complementa este día con Maratón Platense. Judit, Fernando y amigos televidentes, placer para mí es compartir esta hora del mediodía.